Spiderman Simulator, si este juego no me hace ser Spiderman no hay otro que lo pueda hacer Joder, soy Spiderman, el sueño de tu adolescente actual Oh, puedo saltar que flipas hermano, el mejor día de mi vida sin duda, como uso las telarañas Let's go Oh, tengo telarañas, vale ahora Pam, 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 pam Vamos a curar la ciudad de esta infección Hola capullo ¿Qué pasa Venom? ¡Quilipollas! Para casa Tengo que seguir limpiando la ciudad de estas criaturas malignas Solo me quieren joder la tarde Aquí solo puede haber una Spiderman Y voy a ser hecho Hola ¡Eh! Hermano, ¿pero por qué me cobran el salario del mes? Tengo una poción, me la bebo Soy morado, tengo una capa, soy Spiderman Esto es una combinación muy rara Ahora soy invisible Me encanta ver a mi personaje mientras juego Esta ciudad necesita mi puta ayuda ¡Toma! Que os jodan a todos ¿Tanos? Creo que esta gente sabe defenderse de puta madre Creo que esta victoria está muy reñida Un trío Un gran poder conlleva una gran responsabilidad No tengo el traje, pero tengo el poder ¡Let's go! Dios, esto está increíble Puedo andar por la pared Estos son los juegos de estos de TikTok Que te ponen frases motivacionales A mí me parece entretenido ver a un chaval saltando contra arañas ¿No? Es como placentero ¿Os quedáis viendo el vídeo así? Venga, me quedo así un rato saltando Y miráis el vídeo, ¿vale? ¡Yujuuu! ¡Nos vamos a salvar la ciudad! ¿Dónde están esos malvados? Que me los voy a cargar ¡Let's go! ¡Holo! Un parkour ahí Ojo que llego, ¿eh? Ojo que me lo hago el parkour Me lo hago, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No llego! ¡Joder! ¡Ah! La tierra es plana, chicos Vale, ahora me da curiosidad y quiero hacer ese parkour Vamos allá A ver, esto es con cuidado, ¿vale? Vale, primero uno Después otro Después otro Después otro No veo nada, tío ¿Dónde estoy? ¡Estoy en el espacio, hermano! ¡Estoy en el espacio! ¡Lo consigo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo, tío! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el traje negro de Venom! Ah, pues lo quiero, ¿no? Ya que estamos ¡Oh! ¡Oh! Ahora soy el puto Venom Ahora vuelo más ¡Oh! Tengo tres arañas negras, hermano Guapísimo Aunque podría matar a este, en verdad Me acabo de atar a una persona Vale, me voy a quedar así todo el rato He atado a la persona A ver qué pasa Estoy un poco mareado ¿Qué haces, hermano? Yo no me voy a separar de esta persona Me he quedado atado Llévame Llévame donde tú quieras Tengamos hijos Tengamos una familia ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor, joder! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Te juro que te voy a llevar a un lugar mejor ¡No! ¡Jeremy! Los restos de Jeremy Voy a comérmelos Quiero atrapar a otra persona A ver qué pasa A ver, voy a atrapar a esta señora ¡Jeremy, déjame en paz! ¡Jeremy está frustrado! ¡¿Qué cojones?! ¡Dios! ¡A la mierda! Lo arrastro un poco conmigo Salto y me lo llevo Lo robo Vamos ¿Quieres ser mi Mary Jane? El tío súper agobiado ¡Oh! ¡Qué guapo! Tom, tom, tom Fuck Boy Man Bueno chicos, se me ha cerrado el juego ¡Vamos! La verdad que para esta pedazo de mierda de juego ¿Qué es esto hermano? Voy a morfo Espérate, te veo Espérate, vamos Sí, ese eres tú, ¿no? Sí, estoy intentando subirme ¡Fran, tú puedes, tío! Hola Te marco un rap ¡Ey, tío! La vida, sí, guau No, metemos a juegos Y me hacéis vosotros el vídeo Es que me da pereza hacer el vídeo Vale, no sé ¿Cuál es el humor de... Niños sin padres? ¿Qué más? ¿Qué más chistes recorrentes hay? Zorrita Niña de 13 años Hermano, que este juego está... ¡Aaah! Iker, si me las compré yo Se las puedo comprar a Fran ¡Ja, ja! Estoy super... ¿Qué es esto? Iker, me he metido en una habitación Sin querer ¿Qué cojones? Hermano, me he metido en una habitación Con dos Spiders más follados No, no me encoña Hola, Fran ¡Aaah! Voy para allá Vamos a entrar todos a la habitación ¡Dame la mano! Sí, vamos a entrar a la habitación Estoy debajo del mapa ¿Me disculpáis? ¿Sois estos? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo, chicos! Hacemos el meme Hacemos el meme ¿Así, no? Sí ¿Pero tú por qué tienes una cabeza tan rara? No lo sé De verdad ¿Qué pasa, tío? Ayuda, tío Estoy sufriendo, por favor Es como que tiene varias capas, ¿sabes? ¡Oh! ¿Por qué salen del armario, tío? Es Narnia Mira esto ¡Ayuda! Eres el que está en el tejado Vale, espérate que un tío me está... ¿Pero qué cojones, tío? A mí me han metido en el armario Alguien me ha metido en el armario, tío Estoy en el cuarto, ¿vale? Pero en plan Fuera, pero dentro del edificio Fuera, pero dentro del edificio O sea, esa es la pared del ladrillo, ¿no? Vale, me estoy bugeando Estoy entrando Te veo, te veo, te veo Espérate ¿Qué entro? ¡Oh! He salido volando ¡Estoy dentro! Hermano, mi personaje va... Va colocadísimo No sabe mantenerse de pie ¿Qué cojo es este, Fran? Yo qué sé, tío Spiderman en Roblox ¡Sama, te veo! ¡Sama, entra! Entra en el portal ¡Eh, os veo, os veo! ¡Mira mi cabeza ahí arriba, a la izquierda! A ver ¡Es verdad! ¡Te veo! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué cojones es esto, tío? Hermano, creo que es la cosa más trambólica Que he visto en mi vida, o sea ¿Sabes los vídeos estos de... Yo qué sé, de niños indios Jugando al Roblox Con miniaturas Con 100 millones de visitas? Estamos en un mapa de esos ¡Hola! ¡Sama, estás bien! ¡Hostia, ¿sama? ¡Sama, qué te ha pasado en este tiempo, tío? ¡Sama, estás muy jodido! ¡No sé de qué hablas! Eso también le pasa a mi personaje, tío ¿Hay una exterminada del cuerpo que no te falte? Ya ves ¡Qué pedazo de juego! Chicos, ¿os lo pasáis bien en este juego? Mira, Fran, es Spiderman ¡Es mi ídolo! ¡Es Spiderman! Chicos, ¿qué juego más divertido? Sobre todo para niños de entre 3 y 4 años ¡Mirad, chicos! ¡Spiderman super crazy! ¡Chicos, Spiderman! ¡Oh, my God! ¡Vamos, chicos! ¡Seguidme! ¿Por qué tenemos un aparato sexual en la mano? ¡No, chicos! Chavales, ¿creéis que llegaremos al final de este mapa? ¡Chicos! Yo creo que es por aquí ¿Dónde vas? Eso no vale, tío Oye, chicos ¿Os lo estáis pasando bien? El Mike Morales Una mierda al lado de estos, ¿eh? ¿Que eres racista o algo de eso? Un poco Mira para allá Mira para donde estoy mirando Arriba a la izquierda Una polla Por ahí hasta el final Mírame ¿Te gusta mi máscara? Hostia, qué guapo, hermano Te queda todo bien y tal, ¿no? Sí ¿Has hecho un bug? ¿Cómo? Acabo de hacer un puto... ¡Ah! ¡Hostia, estoy bailando, tú! Everybody needs some Coño, ¿es esto? Estamos en un sitio secreto ¡Holo! ¡Qué vértigo! Tenemos lanzadas telarañas ¿En serio? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Yo quiero! Espérate, voy para allá con mi otra técnica Los backflips Espérate, que llego Llego, 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 llego Puedo, puedo llegar No, no, no Te vas ¿Cuál es la telaraña? Webshooter El 2 y el 3 Voy por allá, Sama Sí, me... Bueno, esta telaraña, ¿qué es? ¿Una telaraña o literalmente volar? Porque estoy literalmente volando ¿Qué vola? Sama Sama, has visto eso, ¿no? Survive Spiderman Tiene bastantes dislikes La verdad que eso me da confianza O sea, la miniatura es Survive Spiderman ¡60.000 visitas! Vale, ya estoy en el... Joder, Sama ¿Qué coño es esto? Joder ¡Hostia, cero Robux! Vale, a ver, ¿este juego de qué va, Sama? Lo has dicho tú, Sama Aparte de que te spameen cada 3 segundos Que compres tus artículos Yo te sigo, ¿eh? Yo confío en ti Joder, yo quiero otra vez De la puta compra Veo que lo de subir escaleras Lo aprendiste bien a los 4 años A ver, ¿qué es esto, tío? Dopamina para niños, tío ¡Ah! 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 A ver, voy a pisar a todos ¡Oh! Voy todo encocado, hermano Voy todo empastillado ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Uh! ¿Una colchonita? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es... ¡Ah! Se ha cargado Iker ¿Qué es eso, hermano? Es un Spiderman con tentáculos Spiderman con tentáculos ¡Oh! Tienes crimen, ¿eh? ¿En serio? Sí ¡Oh! ¡Qué miedo! Hermano, y ahí no colchonita, ¿sabes? ¡Hostia! Funciona, tú Coño, pero si... No nos metimos 30 personas en una colchonita Para niños de 3 años ¡Eh! ¡La silla gratis! ¡La silla gratis, chavales! ¡Buah! Se nota que es gratis ¿Por qué? ¿Alguien se quiere sentar? Por favor, no, por uno, ¿no? Vale, vamos a matar a Spiderman Tiene que haber alguna manera, chavales Alguien se tiene que sacrificar, ¿sabes? Como que se caiga o algo así ¡Vamos, Raid! ¡Sacrificate! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Qué fácil ha sido, ¿no? Ha sido súper fácil, hermano Voy a aplicar... Bueno, eso no hacía falta Esperad, no es por nada Pero nos vamos a caer No, que vaya, no me caigo Bueno